Muy buenas gestoneros y gestoneras Bueno, que vamos a abrir los mil sobres Como veis tenemos 982 y 1850 monedas Antes de nada, muchísimas gracias como siempre a todos los suscriptores Que se están suscribiendo Y bueno, y a la gente también que usa el código de Amazon Que os dejo siempre en la descripción para vuestras compras Cada vez que lo usáis salváis un gatito Bueno, pues aquí íbamos a hacer un sorteo Pero bueno, ha participado muy poquita gente De cuantas épicas o legendarias Al final lo íbamos a dejar solo en legendarias Así que bueno, 32 dicen por aquí 77 legendarias Y este que no ha entendido el concurso 1,5 legendarias Así que bueno, vamos a ver si alguno de ellos acierta Y se lleva la cuenta de Hearthstone O pues por el contrario, pues queda desierta Así que nada, vamos a comprar los sobres Y los vamos a pillar de la última Para que... A ver, de aquí 18 sobrecitos Y... Ahora cuando me ponga a abrir los sobres Pues voy a acelerar el vídeo Porque he calculado que puede durar Y mil sobracos Puede durar más de una hora el vídeo Así que bueno, vamos a ir rapidito Y... Intentaré parar cuando se vea una legendaria Aquí estos sobres los dejaré para el final Sobre todo el dorado Así que vamos por los normalitos Y aceleramos el vídeo Vamos al jaleo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Legendaria! ¡Oh, oh, oh! ¡Legendaria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Legendaria! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, últimos sobres ahora sí Lo he tenido que acelerar muchísimo Porque si no Es infumable el vídeo Y aburrido Así que bueno, llevamos 200 ahora mismo 204 épicas y 54 legendarias ¿Vale? Así que fijaros Que cantidad de legendarias Vamos a abrir ya los últimos de De cada clase Que no creo que toque nada Pero bueno, el último dorado a ver si Si toca alguna Legendaria dorada Que va a ser difícil después de tantas Pero bueno, venga, último sobre ya de los 1000 Agitamos y Adentro Poco común dorada Poco común dorada Y nada Ni siquiera épica Bueno, pues eso, 54 24 legendarias Y 204 Épicas Vamos a ver cuántos polvos supone esto Tenemos 6200 polvos Fijaros que número 60, 80 318 cartas nuevas Nos venimos a los polvos Y 18.910 polvos Les encantamos Y rompemos La máquina Madre mía Bueno, pues nada Esto es un pedazo de récord Guinness Llamaré Para que me lo certifiquen Aquí habrá un montón de misiones Que me han ido saltando Así que bueno Pues nada Mil sobres Que no hay nadie Que lo tenga abierto En YouTube Apertura de sobres Así que bueno Pues muchísimas gracias a todos Por participar Y nada Nos vemos en próximos vídeos Espero que no tan locos como este Hasta pronto Adiós Adiós